Quisiera volver a verte como el día más feliz que hayas vivido Mucho mejor si ese momento es conmigo El tiempo corre como el agua por el río Contadas son las veces que sonrío Y si la luna viera como yo la miro a ella en la ventana Me cambiaría hasta los fines de semana Yo siempre quiero pero la calle me llama Cada vez está más lejos lo que me sana Y si no estás presente como que sigo en el pasado Mi alma está del otro lado del alambrado Tendría que estar feliz por todo lo que ya ha logrado El deseo a mí me tiene hipnotizado Nunca tuvimos nada por eso que ya no va a caer en los brazos Mi cuerpo está completo aunque mi cora está en pedazo El piso está mojado porque ya rebalso el vaso Te busco en mis sueños por si acaso Ya veo el sol pero sin el calor del día La letra salió sola cuando hice esta melodía Yo te busco en mi galería Puede que tengas todo pero siempre falta lo que más quería Acatumbre a joderme solo Escribir lo que me pase y hacer lo que rime con el tono Mis emociones están sufriendo un abandono Por olvidarme todo cada vez que enrolo Un día quisiera casarme y tener esposa Y que ninguna persona me sea traiga Un día mamá me enseñó cosas muy valiosas Y lo mismo yo le enseñaré a Jamaica Agradecido con todo el que me da la mano Hoy estamos así, mañana quizás no estamos Quiero ser joven una vez dijo un anciano Y pensé en todas las cosas que no disfrutamos Tener coraje pa' robar eso no es ser real Es el que está en la buena y mala bancándola igual Yo sigo firme desde abajo voy hasta el final Aunque las maldiciones siempre me quieran ver mal Yo las peleo como si fuera la última pelea Mirando una ciudad gigante arriba en la azotea Con ganas de encontrarte donde la gente pasea Y decirte gracias por todo de la forma que sea Mi familia, mis amigos y tus abrazos Son los que me llenan cuando yo me siento escaso Si hago un autógrafo y quedas sin tinta el trazo Cuídalo bien que en la vida estamos de paso Y voy a hacer lo necesario pa' que todo esté muy bien Pa' que mis mis testigos se sientan que él es millonario también Soñar con la Ferrari hasta ver el amanecer Los pies sobre la tierra siempre para más placer Y mis compas que están en el cielo Espérame con un porrito y la jarra con hielo Yo acá todos los días lo anhelo Y estoy ansioso por decirle lo que nunca me animé a decírselo Este es mi tema más sincero No importa ni la fama ni la cuenta que tengo con 7-0 Ni la gata que por un momento la llevé pa'l telo Ni la droga ni los fierro con los cargadores llenos Porque no me creo más que nadie De General Rodríguez, provincia de Buenos Aires De un barrio piola donde el respeto lo vale Donde los guachines hacen renegar a la madre Hasta que crecen alguna hormiga negra y otros solo son peces Hay mucha gente buena que no ve lo que parece Y otros cayendo presos por estupideces Un poco de lo malo como en todos lados Gente que se arrepiente de haber estudiado Porque a uno se le ha dado y tiene el bolsillo pelado Otro ganando bien y disfrutando de un asado Pero si saben que si soy joven pero lo viví Quisiera rescatar el ángel que con los visos perdí Me cansé y me levanté cuando caí Me ofrecieron el infierno, lo compré pero también lo vendí Pa' pasear en limosina con mi abuela Nelly Pa' comprarle zapas nuevas a mi hija Dolba Uti Para algún día tener casas en el country como Luis Para los consejos buenos tengo a Lourdes y Maxi No creo en nadie porque solo creo en mi Confío en toda la persona la que habla mal de mi Me cansé de lo falso, la champeta y de lo gris De lo giles, lo careta y de lo que dicen de mi Quisiera ir caminando por la calle Acompañado en algún lugar alejado, relajado Escuchando intoxicado casi sin pensar Me conocen por todos lados Ahora he sido con Tamara por la hija que me ha dado Y un par de hermanos que me dio la vida Un choque de manos pa' Julito, para Marco y para Elía Para el trolo del Matía Para el gordo Jonah, para el Tommy lo que faltan todavía Un saludo Ivana y otro para Cecilia Otro para Jessy, para Celia y para Aldana mi vecina Código de mafia y respeto de familia Un abrazo a todos parte de la mafia Que la cuenten como quieran Eh, el que conoce sabe Y el que sabe, sabe Y vos sabés quién es El legate que lo que 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 A todo ritmo Cumbia 420 pa' los negros Pa' la gente que me quiere, pa' la que me odia Pa' la que me quiere bien, la que me quiere mal Pa' la que me mía Quizá a usted le va mejor Ah El barrio con el barrio A la Lama Vela A la Lama Vela